Hey, mi nombre es Nick and Walt y soy su anfitrión a esto que bautizamos con el nombre de Uyuyuy News Sí, Uyuyuy News, sistema noticioso que forma parte de nuestro canal de YouTube Leyendas Uyuyuy del cine, mírame los ojos, suscríbete y disfruta de mucho contenido Así que después de este mega anuncio comenzamos En minutos, en segundos recientes, se han espacido por la red las primeras imágenes del disfraz Del atuendo que vestirá el hombre murciélago en The Batman de Matt Reeves Vemos las imágenes en pantalla y vemos a Robert Pattinson Esperen un momento, ¿qué? Me informas que no es Robert Pattinson, es su doble Bueno, vemos al doble de Robert Pattinson Usar, portar, vestir Enfundarse en el disfraz del hombre murciélago Mmm, se ve temorizador Pero, sí, realmente se ve que está diseñado para Robert Pattinson ¿Por qué? Porque el disfraz tiene las patas flacas ¡Ja, ja, ja! Tiene las patas flacas Bueno, déjanos tu comentario Sí, déjanos tu comentario Opinión, ¿qué opinas de este disfraz de Batman Patas Flacas? Difundido en la red Me despido, mi nombre es Dickon Wolf Y les mando un abrazo bicantro para todos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bout! Gracias.